Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Firewall Pioneer Espero que os gusteis, si yo soy el de Mochicite Antes de ir con el video ya sabéis que le den like y que suscriban al canal Si no está con lo que traigo Y bueno ya sabéis que nos encontramos aquí con Mike Y pensé que utilizando el item este Que me transporta a Woody Podía teletransportarme con Mike Y me resulta que no, así que me ha tocado volver Y ahora he estado haciendo tiempo Para que se haga de día el menos jefe Y poder recorrer todo esto No sé tío, porque ahora no puedo Aquí está Y llegar hasta nuestra base, dejarlo ahí Y me gustaría explorar el muro de la muerte Pero antes tengo que explorar un par de cosas más Vale, ya se ha hecho de día, vamos a romper Cuidado compadre Vale, y ahora vamos a hacer una cosa Esto es una de las cosas que me estaba temiendo Vale, cuidado con eso Que como se active vuelvo otra vez a la base Vale, vamos a Llevarnos la carne ya que estamos Venga, vente para acá señor Y ahora vamos a poner aquí una escalerita Para que el personaje pueda subir Bueno, espérate, ahí estamos Venga, vámonos Cuidado, por cierto Ya sé como quitar los bloques estos que están en segundo plano Eh, sí, soy tonto Y no sé yo cómo se hacía esto Vale, uff Esto va a ser bastante turbio En llegar a casa tranquilos A ver, vamos a hacer una cosa Voy a darle también Cura a este hombre Tened cuidado para que no nos acerque mucho a mí A ver, Mikey Eh, equipar Vale, de esto vamos a darle tres curas ¿La va a utilizar ya o no? Ah, no, ¿para qué esperar todavía que se cure? Pues nada, se cura yo de ti ya, Mikey Eh Venga Ya que estamos, vamos a ver si nos llevamos con las plumas, ¿no? ¡Ul! Ni me había dado cuenta que estaba este tío aquí Vale, ¿quién sufre herida? Eh, no sufre herida nadie Porque Mikey se ha cargado ya al bicho ¿Qué pasa? ¿Que no puedo meterme más cosas en el cuerpo o qué? ¿Qué puedo tirar de aquí? Plumas me hacen falta en el fondo Bueno, mira, el atuento de invasor La capucha de bandido Y el casco de pinchos Esas cosas sí que no me van Vale, vamos a descargar Vamos a seguir para adelante Venga, cuando antes lleguemos mejor Vale, vamos a ir un poco más adelante que el compañero Pues si viene algún bicho Poder matarlo, tío Que de bicho hay ahora No, no, no Encima va a hacer frío ahora, tío De verdad Venga, Mikey Por favor, que lo vamos a congelar Mikey Ahí estamos Venga, Mikey, vamos Yo estoy cubriendo aquí la 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 vanguardia Vamos a cubrir esto para Mikey Venga, Mikey, let's go Go, go, Mikey Tu vida depende de esto, Mikey Vamos a meterlo aquí, Mikey A ver, vamos a poner aquí una barrera Para que Mikey no se flipe Hostia, que pellazo se ha pegado el bicho Pues mire, aquí estamos aquí, Mikey Vamos a hacerlo con esto Vale, a ver Esto como iba Vale Está claro que tenemos que seguir hacia arribita ¿Verdad? A ver A ver Cómo estaba esto Vale, espérate Mikey, atrás Joder Ahora el árbol me va a estar estorbando aquí Te digo yo Ah, bueno, mira Ya estamos aquí Vale, vale, vale Pues espérate A ver ¿Puedo ponerme a estar aquí abajo? Vale, perfecto Pues nada, vámonos ya No Mikey, cuidado No te dejes engañar Eh, esto tiene salida, ¿no? No, no tiene salida, parece Pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a apañalar para crear aquí una salida a nosotros Vale, Mikey Tú confía en mí Mikey, por el amor de Dios, ¿eh? Sí, sí, sí Espérate, Mikey Venga Mikey, ¿qué pasa? No puedes salir de ahí, tío No te puedes... Bueno, no te preocupes Que ahora hago yo una cosa Bueno, bueno, bueno Las cosas volando, tío ¿Cómo va a partir esto? Venga, Mikey, vámonos Podrá salir por aquí, ¿no? Vale, y ahora Déjame poner por lo menos Esto de tierra Ya vamos a seguir para adelante Vale Por si acaso No va a ser que le vaya a pegar de tortas al otro Y la liemos Vale Eh, espérate Vente para acá Vamos a calentarnos Porque aquí creo que es zona de frío ya Vale Vale, ve Estos bichos Por eso me los quería cargar Cuanto antes Porque sé que Mikey Se va a poner aquí A pegarle de torta Vale Eh, Mikey Por favor Venga, vámonos ya Cuidado que aquí Nos podemos cogerla Bastante rápido Aunque yo no me acuerdo Que traje llevaba Me encajámonos, Mikey Arma en la mano Por si acaso Uy, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, no me voy a quejar Mientras esperamos a Mikey Mira plumas que me llevo Oh No puedo comer más pollo Eh, uf Si tengo que quitar algo de aquí Va a ser Venga esto Venga Por eso lo puedo recuperar De todas formas Vale, voy a ir con la arma En la mano Por si acaso Venga, Mikey Nada Vale, Mikey Pero tú no has tenido que disparar Que es lo que yo quiero Que el día no se te vaya La pinta disparando Uf, que tenso, tío Porque te imaginas Que hago todo lo que hago Y de repente Llego allí Y muere Vamos, me da Un disgusto Vale, espérate, Mikey Espérate Venga, vete para acá Uf, que bueno que no se haya caído ahí, tío Porque me iba de allá, vamos Un ataque ¿Cómo vamos de alma? Vale Eh, no vayas a caer ahí, eh Vamos a comer algo Vale, estamos un poco muertos de hambre Venga, vamos Vamos corriendo, Mikey Mikey, joder Ponte primero para hablar conmigo Vale, me voy a hacer Me voy a subir yo rápido Para eso Para, por si hay algún enemigo Poder matarlo yo Sin que él sufra heridas Ni nada A ver cómo estamos de la base Oh Uh Vale, bueno Poco a poco Mikey está subiendo o no Vale, sí Ya he subido Vale, se ve que Mike Va a llegar lejos en esta vida Vale Aquí quiero ver yo a Mike Que no se vaya a tropezar Ni hacer nada estúpido hacia abajo Venga, Mikey Vamos Vamos, Mike Vamos, cosita Vamos Vamos, Mikey bonito ¿Dónde está Mikey bonito? Vamos, Mikey Vamos a jugar Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Que te quiero ver yo Que pasas de esa puerta Ah, uff Menos más Menos más De cuando se ha agachado Digo ya está Ya se va para abajo Oh, oh Se va a empezar a hacer ya de noche Tío Venga, vamos Mikey Es que a Mikey le gusta pegarse con todo ¿Eh? El tío no deja de ir frente a nadie Vamos, Mikey Vamos, Mikey Vamos, Mikey, por favor Vamos a tapar esto también Vale Hostia, veis Tiene que tapar la cueva también De donde nos liamos a torta Con los Con los tíos estos Mikey, por favor Que esto no es tan difícil Eh, mira Ya que estamos aquí Vamos a venderle una cosa Esto Es que me le podemos vender de aquí Bueno, nada más 70, pues mira Pues muestro los tanques de oxígeno Yo creo que no me valen para nada Vámonos Por los clavos de cristo Que está haciendo de noche Vámonos ya De hecho, todavía no pasa Ni por las zonas chungas Creo que estamos ya cerca Exacto Vamos, Mikey Vamos, Mikey Mucho está tardando Mikey, eh Mikey, por favor No te líes a pegar tiros ahí Mikey, por favor Te lo pido Por favor Mikey Te estoy observando Mikey Yo hasta que no te veas No voy a cantar victoria Qué tensión esto, tío Hasta que no te veas Aquí no voy a empezar A quitar nada de aquí, eh Mikey Así que estoy corriendo ya Vale, está ahí En el huequecito Está subiendo Venga, Mikey Vamos Vamos, Mikey bonito Vamos, Mikey bonito Vamos, chiquitín Mikey No te habrás bugueado No Vale, Mikey Deja de seguir Compadre Venga, ya eres libre Ahí está El pobre estaba reventado Vale, Mikey Pues espérate A Mikey Vamos a tener que decirle A ver, pues Que estoy viendo aquí Lo que hace Mikey Construcción Empieza Le voy a poner limpieza Que tampoco es que sea Nada del otro mundo Velocidad de movimiento De transporte Velocidad de investigación Y este cuánto tiene Velocidad de investigación Le llama De ganas Vale, pues espérate Colonia A ver, Mikey Poli Tal Eh, perfiles No tareas Vale Saqueador Va a ir Minar es tontería Porque nadie va a minar aquí Construcción No Granja Manita Cocina No Vamos a dejarle esto Construcción y granja Que por lo menos Vaya haciendo algo útil Vale Eh, ya que estamos aquí Investigación Eh, nuevo proyecto A ver Eh, tecnología Explosivos Que explosivos No quiero, tío Pero voy a tener que crearlo Artillera pesada Fusil Traje de radiación Munición perforante Escopeta Subfusiles Pues nada Lo que menos lleve 32 Bueno, esto de una salida Bueno, hagamos de Lo de la salida Vale Eh, por cierto ¿Cómo va esto? Vale, ya han hecho todo Ya han hecho todo Todo lo que tiene que hacerse No, aquí está Máscara de gama Me hace falta Lingote de acción Dios Plástico Intela 42 Intela 42 42 42 serían 9 Y 9 27 de algodón Si tenemos, ¿no? Si, de todas formas Aquí había más algodón No, mirad esto Lo que hay aquí Vale Eh, a ver Un momentito Dejar todo Vale Más comida Aquí dejar todo Vale Más comida Que por cierto Esto lo vamos a Así para que quede más bonito Esto También lo vamos a ordenar Y aquí vamos a dejarlo todo También Que de hecho Mira, yo te diría De coger todo Y ver Dejar todo Vea que había cosas Que sí Pertecen hasta De hecho, mira Vamos a hacer una cosa Vamos a llevarnos, por ejemplo Los cristales Era con control, ¿no? Vale Ahora vamos a dejar Por ejemplo Esto Esto Las semillas No, las semillas ya no me entran Vale, voy a llevarme también las plumas Vamos a dejar aquí Más semillas A ver, dejar todo Vale, sigo teniendo semillas Pues mira Voy a llevarme el algodón también Vamos a dejar Todo No Quiero esto Vale Y aquí Dejar todo Exacto Esto me gusta más ¿Ve? No Me he dado lo que no quería Vale Y aquí Pues yo que sé Vale, vamos a dejarlo así abierto Vale Madera Inventario Creo que había aquí Vale Pues mira ¿Dónde he hecho? Vale Dejar todo Vale Hemos dejado todo aquí Lo hemos puesto así Tan bonito Aquí igual Ah, mira Que aquí había más Vale, vale, vale Dejar todo Y ordenado A ver ¿Qué puedo dejar de aquí? La motosierra No Bueno, esto sí Pero en la motosierra No Ay, se me va a llevarme La lucecita de arriba Tío Joder El candelabro ese Pero bueno No pasa nada Vale Dejar todo Y lo ordenamos Dejar Aunque bueno Aunque bueno Esto lo dijimos En verdad Es cierto que esto lo dijimos Que vamos a dejarlo aquí abajo Vale Ahora vamos al otro lado Porque aquí sí vamos a dejar Todo lo de medicina que tenemos ¿Cuánto tenemos? Nueve Vale Esto de ropa tal Vale Más granadas Nada de esto Y de aquí Vamos a dejar todo esto Vale Eh, espérate A ver Oh, qué dolor Tío Me duele todo, macho Claro, me haría falta Más máscaras de gas Y cosas de estas Vale Eh, pues nada ¿Cómo va esto? Vale Eso está haciéndose ya ¿Qué más me hacía falta? Pues no solamente Era la tela Era tela Plástico Y lingoto de acero Vale Plástico 26 Plástico 26 Vale Sería 26 Necesitaría 26 de plástico Vale Muy fácil Timo 26 Entre 4 Ahora pongamos 7 Me le falta 7 de 2 carburos Tal y tal Y luego sería Hemos hecho 7 de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vale Ya el plástico lo tendríamos cubierto Ya el plástico lo tendríamos cubierto Y luego era el lingote de acero 181 Lingote de acero 181 181 Dios, chaval 181 Que sería 1,800 1,800 Bueno, si vamos a tener suficiente Bueno, si vamos a tener suficiente Ah, pues sí Vamos a tener aquí suficiente Oh Mira Joder Joder Ahora Hicimos 181 Era, ¿no? Espérate, espérate A ver si me está yendo la vida Si 181 Le encontré de acero Vale Vale Vamos a poner 10 más Por si acaso Vale Ya con esto tiene todo cubierto Y la garganta Vale Dijimos que ahora el plástico Estaría para arriba, para abajo Y ahora tiene que subir el hidrocarburos Y luego bajarlo Para seguir haciendo el plástico Vale Y por cierto Ya que estamos Vamos a hacer varios hidrocarburos más Para el Para el generador Que ya la última vez se me quedó tirado Mira Subimos fabricación Tengo que desbloquearlo De las placas solares, tío Para no depender siempre de esto ¿Y tú cómo estás, generador? Vale Está todo al máximo Ya va Diré si sigue sin cargar, tío Esto es una cosa que yo no entenderé ¿Esto se está cargando? No, tío Es que no entiendo Bueno, vamos a darlo así Vale Está lloviendo ahora mismo Eh A ver cómo va esto Vale Ya práctico Empieza a llegar Los lingotes también Vale Eh A ver cómo está por aquí la cosa Gracias por darme Vale Oye, la nave ¿Dónde la voy a poner, tío? Bueno, bueno Aquí hay de todo, chaval La nave ¿Dónde la voy a poner? Al final Vale Investigación completada Vale Ahora ¿Qué te voy a poner yo a ti a hacer? A ver Vale Eh ¿Qué más te puedo poner yo a hacer a ti? Claro Ahora mismo Ah, se me ocurre que lo más útil sería a lo mejor lo de la, lo de la movida esta de Tesla Emisor, fusil y cargador A ver Que lo único que sería Terminada Tesla, a ver Cargador, emisor y fusil Tesla Pero se quedaría aquí Es que esto de aquí todavía no lo puedo investigar Es que aquí hay algo que me falta Esto me gustaría Lo que pasa es que eso Me falta aquí también Para esto Un objeto misterioso Un objeto misterioso A ver si es que tengo que estar con los objetos encima Y por eso no me está contando No, esto no Esto era aquí, ¿no? Vale Los hidrocarburos eran por aquí Es que no sé por qué me los he llevado yo No Hidrocarburos aquí Eje Vale Eh, pues espérate ¿Qué me voy a hacer yo ahora? Que me entiendo, ¿no era? Sí, esto A la vez me lo tengo que llevar encima, tío Sus fusiles, escopetas Pistolas, fusiles, atallidía pesada Explosivos plásticos Y tecnología Tesla No, no estoy viendo aquí nada diferente, ¿verdad? A no ser que me tenga que ir a otro sitio Vale Esto ya lo tenemos desbloqueado Pero claro Justamente es de aquí a aquí Ah, y tenía que haber hecho lo de la tecnología láser Para hacer la La El fusil láser es lo que tengo yo Fusil láser Pues es lo que necesitamos hacer Vale Eh, ¿cómo era lo que necesitaba, tío? La tecnología láser, vale Fusil láser Esto es lo que necesitaba investigar Vale, comenzar la investigación Vamos a hacer esto primero Anda Mejor ¿Por qué? Porque necesito mejorar Eh, quiero darle esa arma A mis compadres Entonces, de momento Hemos Vamos a ponerle las armaduras Que ya parece que están entendiéndolo todo Hemos dicho que ya quería ponerle Las armaduras Y luego Eh, una vez que estén bien Eh, protegidos Darles armamento Y, por cierto Las placas solares también las tengo que investigar, tío Que no sé, tío Me dice ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que investigación completada? ¿Una salida? Sí, ya lo sé Eh, no entiendo Fábica su... Sí Una salida Fábica subterránea Eh, no entiendo ¿Por qué me van a andar ahí? Pero bueno Pues yo que tú dejarías ya esto aquí Debería llevar a ver si la palmo Y encima la lío Oh Esto Vamos a darlo aquí Oye, otra cosa no se me ocurre, tío Oye, otra cosa no se me ocurre Es que no me acuerdo tampoco No me acuerdo Vale, esto por aquí Eh, por cierto La munición Dos 411 ¿Cuánto de munición tenemos aquí? No, estaban aquí las armas, ¿no? No, no tenemos munición Nada, la munición la tengo que hacer yo Porque siempre se lo quedaba uno Y se lo quedaba todo Vale Bueno, nada Van a tener que esperar Dios, mira todo lo que han traído aquí, tío De recurso Aquí no hay nada Aquí no hay nada Patata de vida Uh, no tenemos ni papas No tenemos ni papas Ah, es verdad Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a ver Aquí que tenemos ahora mismo Tenemos patata y comida simple Vale Por todo lo que no sea patata Se va a ir al guano Bueno, que espérate Aquí también se habla Acá está A ver, comida simple Porque la comida simple Sí, bueno Patata y patata Vale Todo lo que no sea patata Ya no me vale Eh, cógeme eso de ahí Que no me lo quiero No Ahí está, gracias Vale Por todo lo que no sea patata La vamos a quitar De hecho, yo te diría De partir todos los Y vamos a hacerlo Bueno, verdad También tengo que poner bien El suelo No, 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 no Espérate, espérate, espérate Órdenes Que estoy haciendo carajote, tío Acabo de hacer carajote Vale Vale Todo esto es fuera Vale Entonces Ahora mismo Arma en la mano Porque tenemos aquí Un bicho de estos Van a venir más compadres A ayudarme Bueno, no tardan En morir los bichos, tío Vale Eh, a ver Vamos a quitar Todo esto de aquí Espero que alguna Máquina detectiva Se lleve Los cuerpecitos Para destrocearlo Vale Todo esto me lo llevo yo ya No os preocupéis Lo que me haría falta Sería suelo Vale Vamos a poner patata En todo esto Porque ya que no podemos Plantar, bueno Es decir, algodón Algodón y papita ¿Qué pasa? ¿Aquí ninguno quiere trabajar o qué? Ya llevo yo el cadáver, eh No os preocupéis Ahí está No os preocupéis, eh Ya llevo yo los cuerpecitos Y todo Vale Venga Vamos a llevar aquí La vellinita Vale A ver ¿Os va a despedazar o qué? Vale Vale Entonces Eh, lo más importante Primero ¿Tengo tierra? No tengo que ir arriba Por la tierra Vale Ya que estamos Vamos a soltar Toda la comida Que tengo por aquí Pocha Vale Y el plástico ¿Dónde lo dejo? No, esto me lo tengo que llevar El plástico No lo tiene que dejar No, esto me lo tengo que llevar El plástico En el otro lado Va a ser Va a ser Va a ser donde está esto ¿Verdad? Vale Voy a tener que centrar Hostia Tengo un montón de cosas En mi entero Que no debería llevar Voy a centrarme En las patatas Y en alguna planta medicinal Y demás que me hagan falta Por el oeste Bueno, pues nada Vamos a ir a defender A la patria Y a las siete ya Venga Bueno, si llegan, ¿no? Joder, con la de bichos Que hay aquí Vamos a empezar Seguro cava Mira, mira A ver si se lo van a cargar Estoy demasiado alto Diría yo Gol Ese tío está mamado Ese tío está muy mamado Granadas Granadas es lo que necesito Por favor, aguantad Y enemigos Granadas Están por aquí Granaditas Granadas Granadas No Ya se han movido Tío Ya no les puedo tirar Una granada Porque entonces Entonces ya A para allá Vámonos No Ya han roto No Se huele liada Vale Nadie va a salir Nadie va a salir De aquí Me da igual Bueno Pues lo voy a dejar aquí Ahora que se me ha vuelto a liar Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podré poner hacia arriba Si no, dale poner hacia abajo Y lo más importante Pusad la campanita O todos los suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito O de otro más Que suba al canal Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.